bienvenidos al avance del capítulo 19 de la telenovela tu vida es mi vida en el oscuro entramado de pasiones y desencuentros diego con el corazón cargado de advertencias se atreve a recordarle a su madre paula que un matrimonio con rolando podría significar la pérdida de su amado hijo sin embargo el llanto inunda el alma de paula quien se debate entre la lealtad filial y el amor que la embriaga desesperada paula busca refugio en el confidente de siempre su padre lorenzo entre sollozos confiesa una fuerte disputa con diego buscando consuelo en el sabio patriarca pero lorenzo en un intento de reconciliar el pasado con el presente le recuerda a paula sus propias rebeldías juveniles la implacable paula sin embargo siente que el tiempo apremia y argumenta la necesidad de un enlace rápido con rolando para asegurar el futuro de sus hijos los secretos emergen como burbujas en la superficie de la trama cuando paula en un desliz emocional menciona el nombre de pepe lorenzo perplejo ante la revelación queda atónito ante la mención de un nombre del pasado paula rápidamente como el viento cambia de tema pero la sombra de la intriga se cierne sobre ellos bajo el techo familiar la atención se corta como un cuchillo cuando pepe y rafael irrumpen en la casa de sus progenitores la matriarca isabela con mirada inquisitiva cuestiona a pepe sobre su paradero con habilidad pepe teje una historia sobre una cena a la que lorenzo lo había invitado bajo el pretexto de ofrecerle un empleo sin embargo la sombra de la verdad se asoma cuando pepe advierte que rafael está comenzando a descubrir las complejidades ocultas tras las puertas de su hogar en otro rincón de la casa diego y emiliano protagonizan una confrontación emocional las palabras chispean en el aire cargadas de resentimiento diego decidió a distanciarse de la situación anuncia su inminente partida desentendiéndose de todo lo que le rodea a su madre emiliano con el corazón en la mano defiende el sacrificio de su mamá y el amor que les profesa pero diego terco en su postura se niega rotundamente a aceptar la unión de su madre con rolando y con decisión declara su intención de abandonar el hogar en el intrigante escenario familiar andrea la hija de rafael abre su corazón y le confiesa a su padre su descontento por ser constantemente relegado al segundo plano en la familia mientras los laureles y premios son arrebatados por pepe la tensión crece cuando andrea cuestiona la necesidad de rafael de más dinero pero él evasivamente responde que simplemente lo necesita además rafael elogia la forma en la que lorenzo lo trató apreciando sus propuestas y revelando un deseo profundo de haber tenido a lorenzo como padre mientras tanto paula inquieta por la situación de rafael busca respuestas en su preocupación sin embargo lorenzo le revela que la llegada intempestiva de pepe impidió una conversación adecuada con rafael paula con sabiduría materna suplica a lorenzo que aguarde y que no revele a rafael su verdadera paternidad insistiendo en que la responsabilidad recae en la madre de rafael a pesar de la insistencia de paula lorenzo promete revelar la verdad a rafael una vez que venda el terreno sumiendo la trama en una intriga cada vez más enmarañada en el laberinto de emociones emiliano decidido a evitar la partida de diego urde un plan para desviar su atención con astucia le propone que salgan al día siguiente que se distraigan y eviten que salgan a relucir las palabras hirientes sobre su madre emiliano con el corazón en la mano intenta preservar la unidad familiar y proteger a su hermano de las dolorosas verdades que podrían salir a la luz mientras tanto rafael sumido en la oscuridad de los secretos familiares confiesa su cansancio de ser mantenido en la ignorancia andrea con determinación le asegura que averiguará todo lo que está oculto para que él pueda encontrar la felicidad que tanto anhela en el tranquilo santuario de su diario paula una vez más vierte sus emociones en las páginas en blanco entre las líneas relata con ternura el momento mágico de contemplar las estrellas con sus amados hijos sin embargo su corazón maternal también se preocupa por el bienestar de diego anhelando entender que le aflige y ayudarlo a encontrar la felicidad que tanto merece entre las páginas encuentran el reloj de pepe desencadenando una cascada de recuerdos felices compartidos en el lago inspirada por la nostalgia y el deseo de mostrar su aprecio paula decide regalarle el reloj a pepe como un gesto de amor y gratitud en su cumpleaños sin embargo antes de poder entregar el regalo se topa con la inesperada presencia de rolando frente a su habitación con una invitación urgente en sus labios rolando le pide que vayan a su casa para sostener una conversación importante bajo la luz tenués de la sorpresa preparada por rolando en su hogar paula se encuentra envuelta en un ambiente de romance con flores y champaña adornando la escena rolando con ojos llenos de afecto invita a paula a bailar tratando de sumergirla en un torbellino de emociones sin embargo paula decidida a abordar asuntos serios le explica que su intención es hablar rolando persiste en su deseo de conquistar el corazón de paula le confiesa su amor y le ruega que permita que ese sentimiento florezca le asegura que está dispuesto a darle todo lo que anhela y le propone que se quede esa noche con él paula sorprendida por la audacia de la propuesta le confiesa sus temores y deja claro que su objetivo es el matrimonio por el bienestar de sus hijos a pesar de las palabras sinceras de paula rolando persiste en sus mentiras tejiendo una red de engaños para envolverla en sus brazos en la bulliciosa morada de la familia pepe es sorprendido con un emotivo canto de cumpleaños que resuena a lo largo de las paredes sus seres queridos se unen para felicitarlo efusivamente y le entregan regalos con cariño entre los abrazos y risas teo a través de su expresivo lenguaje de señas sugiere a su padre que pida un deseo al soplar las velas del pastel con una chispa juguetona en sus ojos pepe toma la sugerencia de teo y en un guiño a la magia de la celebración anuncia que quiere tres deseos antes de soplar las velas la habitación se ilumina con la luz tilitante de las velas apagándose mientras pepe emite sus deseos al universo la familia rebosante de amor se abalanza para abrazar a pepe inundándolo con palabras de afecto en su día especial sin embargo pepe con su característica humildad sugiere que la verdadera celebración debería esperar hasta la mañana en el intricado juego de mentiras y sentimientos rolando persiste en su estrategia de engaños para conquistar el corazón de paula a pesar de la sinceridad de paula al expresar que no está preparada para tales compromisos rolando hábil manipulador despliega un abanico de recuerdos rememorando con detalle los momentos compartidos con pepe paula entre la confusión y la nostalgia revive en su mente el recuerdo del beso compartido con pepe una chispa que aún titila en su memoria sin embargo rolando audaz en su juego de seducción le insta a dejar el pasado y propone llevarla a casa ante la premura paula pide un momento de reflexión pero rolando con su característica insistencia se hace de rogar prolongando la tensión en este intrigante capítulo en un enfrentamiento cargado de tensiones familiares rafael confronta a su madre y a pepe expresando su frustración por enterarse de las cosas de la peor manera firme en su determinación rafael asegura que no es ingenuo y que tarde o temprano descubrirá la verdad con estas palabras se aleja del lugar dejando un rastro de incertidumbre sobre los secretos que acechan en su vida en otro rincón de la trama paula sintiéndose abrumada por las circunstancias le pide perdón a rolando sin embargo lejos de aceptar la disculpa rolando protagoniza un emotivo espectáculo tejiendo una red de mentiras para suscitar la compasión de paula a pesar de sus esfuerzos paula se niega a ceder ante sus artimañas y rechaza la idea de estar con él ante la resistencia de paula rolando en un último intento propone llevarla a casa argumentando que ella no desea sentir su presencia en la luz radiante del amanecer teo despierta a su padre con una emoción contagiosa anunciando que es el día especial de su cumpleaños pepe contagiado por la alegría de su hijo se levanta con entusiasmo listo para abrazar las sorpresas que el nuevo día le depara teo con ojos llenos de emoción le presenta a su padre su primer regalo de cumpleaños pepe conmovido comparte el gozo de ese momento único con su hijo en un tierno intercambio teo le asegura a pepe que es el mejor papá del mundo sin embargo pepe con humildad le responde que él es su mejor regalo lleno de gratitud y amor pepe se retira para prepararse y recibir las felicitaciones que aguardan en este día especial en un momento de emotividad paula decide llevar el regalo de cumpleaños a pepe pero al cruzarse con su padre lorenzo este la interpela sobre su destino paula con determinación le explica que sólo desea entregarle su regalo de cumpleaños a pepe aunque lorenzo la escucha atentamente con mirada perpicaz detecta la felicidad que irradia en ella con astucia le comenta que todo lo que ella siente es gracias a pepe mientras tanto teo abre la puerta a su madre malena permitiéndole decorar el lugar para la celebración de pepe con un objetivo claro de hacer feliz a pepe y buscar su perdón malena y teo se sumeran en la organización del espacio mientras pepe se refresca con una ducha después de una refrescante ducha pepe sale de su habitación y descubre el primer regalo que teo le dejó un hermoso cuadro dibujado con amor con una sonrisa en el rostro pepe se embarca en una travesía por toda la casa para recolectar los regalos que teo ha esparcido cada sorpresa desde la habitación hasta la sala lo llena de asombro mientras se da cuenta del esmero de su hijo para hacer de su cumpleaños un día especial al llegar a la sala la decoración meticulosa y la atención al detalle despiertan aún más su admiración la felicidad lo inunda mientras se maravilla ante el cariño manifestado en cada rincón pepe abrumado por la dicha decide explorar el patio en busca de más sorpresas sin saber lo que aún aguarda en otro rincón de la trama renata llega a buscar a emiliano pero la sorpresa le aguarda cuando nota una carta dejada por su hermano diego quien misteriosamente ha abandonado la casa el asombro y la incertidumbre envuelven a emiliano mientras se sumerge en la carta ansioso por descubrir los motivos detrás de la repentina partida de su hermano en un momento de valentía paula deja con cuidado el regalo para pepe en la mesa su reloj extraviado mientras espera ansiosamente decide ausentarse brevemente y se dirige al baño dejando que la expectación se apodere de la atmósfera mientras tanto natalia inmersa en los preparativos de la boda entre paula y rolando se embarca en la búsqueda de los detalles perfectos en medio de su labor irrumpe diego solicitando que lo lleve a un lugar para realizar algunas fotografías sin embargo la situación toma un giro inesperado cuando diego percibe algo extraño entre rolando y natalia una sombra de sospecha que despierta su curiosidad pepe lleno de emoción se acerca a la mesa de regalos y se encuentra con su reloj la sorpresa le dibuja una sonrisa radiante en el rostro en ese instante paula se une a él y con un brillo en los ojos le confiesa que el reloj fue su regalo sumergiendo a pepe en una felicidad aún más profunda mientras tanto isabela se acerca a lorenzo con una petición desesperada que retire la denuncia contra alex confundido lorenzo se muestra asombrado y sin entender lo que está sucediendo isabela revela que alex está en prisión debido a una denuncia que él mismo presentó en shock lorenzo se compromete a resolver la situación y de inmediato llama a natalia tratando de desentrañar el misterio que se cierne sobre la vida de alex en un tenso encuentro diego confronta a rolando instándolo a ser honesto con su madre y revelar que siempre está con natalia a pesar de la firmeza de diego rolando se niega rotundamente y le advierte que no permitirá que divulgue esas supuestas verdades la atmósfera se carga de tensión mientras los dos se enfrentan en un cruce de palabras en medio de la discusión diego recibe una llamada de su hermano quien muestra preocupación por su paradero diego tratando de calmar las inquietudes de su hermano le asegura que todo está bien y le pide que no se preocupe en medio de los celos y la tensión malena intenta interrogar a pepe sobre la relación con paula sin embargo pepe sereno le asegura que no hay motivo para los celos paula interviene explicando que simplemente encontró el reloj de pepe y lo llevó al lugar de su celebración de cumpleaños malena agotada de la situación expresa su hartazgo y le advierte a pepe que no dejará que esto continúe así paula firme en su posición le comenta a pepe que él no tiene por qué darle explicaciones a malena ya que están separados y subraya que disfruta pasar el tiempo con él en un giro sorprendente lorenzo sugiere a isabela que se dirijan a la comisaría juntos pero le pide que se monte en su moto isabela visiblemente impactada por la propuesta titubea ante la idea de subirse a la moto con lorenzo sin embargo él la tranquiliza asegurándole que no le pasará nada y le insiste en que se coloque el casco prometiéndole que llegarán bien en un estallido de furia malena abandona la fiesta de pepe proclamando en voz alta su desdén hacia paula y jurando venganza su ira no se detiene allí ya que se dirige hacia teo con maltratos y desprecio revelando un oscuro rechazo hacia él malena con malicia manipula la situación y le ordena a teo que diga cosas desagradables sobre paula con la esperanza de sembrar discordia entre pepe y ella en un momento doloroso pepe decide poner fin a cualquier posibilidad de romance con paula le propone dejar las cosas así recordándole que ella misma expresó su deseo de ser solo amigos a pesar de la insistencia de paula quien confiesa sentir cosas maravillosas cuando está con él pepe se distancia convencido de que su relación sólo ha generado problemas en medio de la conversación paula se entera con estupor de la implicación de lorenzo en la situación de álex con la policía algo de lo que no tenía conocimiento pepe decidido a alejarse de los conflictos le agradece por el regalo y le pide que sigan caminos separados ante la firmeza de pepe paula entre lágrimas le pregunta si realmente desea que sea así pepe necesitando poner fin a la complicación le asegura que es lo que necesita con valentía paula se compromete a resolver el problema con su padre y se disculpa por cualquier inconveniente hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción no ¡Gracias!